Una profe más del colegio me invitó a la Olimpíada Nacional y al principio estaba insegura, pero al fin y al cabo le di un intento y sinceramente no sé, me gustó el proceso que llegaba. El proceso de preparación es sumamente duro, de hecho tenemos clases todos los sábados, de nueve a cuatro, excepto los sábados que hay examen. Esfuerzo, disciplina y mucha pasión por los números, esa es la receta del éxito para estas cuatro jóvenes, que representarán por primera vez a Costa Rica en la Olimpíada Europea Femenil de Matemáticas ECMO. Vamos a participar en la sexta edición y nace porque en la Olimpíada Mundial se dieron cuenta que el 10 o 20% de los participantes son mujeres, entonces para incentivar más que la mujer se vea inmersa en estos procesos, se hace esta Olimpiada particular para ellas. El equipo de Costa Rica recibió la invitación para esta Olimpiada, junto con delegaciones de otros países latinoamericanos como Ecuador, México y Brasil. El proyecto de Olimpiadas Costarricenses de Matemática, Olcoma, auspiciado por las universidades estatales, el Ministerio de Educación Pública y el Ministerio de Ciencia y Tecnología, les brinda capacitación y entrenamiento por medio de talleres y exámenes. Algunos de los temas que se evalúan en las pruebas de las Olimpiadas no se evalúan en el sistema educativo costarricense, de allí su complejidad. Son dos pruebas de tres preguntas cada una, cada prueba de cuatro horas y media y se hacen consecutivas, el día uno es el sábado y el día dos es el domingo. Entonces las muchachas se van a enfrentar a seis ejercicios diferentes y lo que se hace es enseñarle a ellas teoría, técnicas y resolver problemas para saber cómo entrarle a los problemas. Los requisitos para participar en la Olimpiada Europea Femenil de Matemáticas, ECMO, son ser mujer y estudiante del sistema de secundaria de cada país. La participación de mujeres en las competencias de ciencias básicas como la matemática motiva a estos jóvenes para romper con los estereotipos de género. Es una oportunidad para tener más conocimiento, experiencia, conocer más lugares, más gente. Puede ser como un acceso para entrar a una universidad mundial. Nosotros como personas como mujeres podemos progresar aunque seamos minoría y es un gran honor fardo nosotros participar como país en esta clase de Olimpiadas. Estas jóvenes son un referente para que los estudiantes no abandonen sus estudios. Uno si trabaja muy duro pronto va a ver los frutos, aunque no los esté viendo ahora tienen que tener la confianza de que van a llegar y por eso insto a los jóvenes que no deserten las aulas porque al final la educación es la clave para el éxito. La Olimpiada Europea Femenil de Matemáticas ECMO se realizará el próximo 6 de abril en Zurich, Suiza.